Nuestro siguiente programa, entrevista a CDNN 23, con Rigno Suárez García, CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23, con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta. Y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor. Por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta mi Nicaragua. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Y acá va a estar repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet, en cdnn23.com y cdnnradio.com, para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la Colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Agradecemos a los que nos están sintonizando a través de Ticavisión Allá en la República de Costa Rica Que están Pura Vida en Nica en sintonía de este programa Y de la programación del canal de noticias de Nicaragua Me acompaña aquí en estudio el ex embajador y ex candidato presidencial Roger Guevara Mena en su calidad de catedrático y analista político Roger, gracias de estar aquí con nosotros Gracias por la invitación Plinio, muy buenas tardes Público televidente Lo veo con un azulito y una camisa celestita a rayas Como que lo mantienen a raya ahora, doctor Guevara Tratamos de estar bien Sí, lo mantienen a raya A estos 10 años últimos que van, usted ha estado bien portado Yo sigo tu ejemplo Voy a ver cuál de los ejemplos es el que estoy dando Para evitar, como dicen, esos bandeos posibles Pero bueno Yo sé que Cosas veré de Sancho Amigo, decía Pero usted sí lo veo como es en el reposo Actualmente sigue dando Sí, actualmente sigue en mi oficina, digamos, legal Y dando clases en la universidad Eso es lo que siempre he hecho y es lo que me gusta hacer No volvió a viajar Para estar en Canadá Me dijo la otra vez que le daban miedo los fríos No, es decir, la oferta, digo, dos veces, ¿no? Pero al final decidí que no Porque tenía que estar solo Y además esos fríos son muy violentos Ya yo creo que Y solo es lo peor Dice, frío, frío, violento Y uno solo Entonces es mayor problema Eran confites en el infierno Confites en el infierno Pero siempre Y Canadá como Estado, como República No, es un reino Un reino, perdón Pertenece al Reino Unido, sí Perdón Perdón Pertenece al Reino Unido Pero como tal Siempre hay preferencia a los residentes extranjeros, ¿no? Sí Como por política migratoria Sí, porque como es un país enorme en extensión Es tan grande como los Estados Unidos Y solo tiene 36 millones de habitantes Y de esos 36 29 son de habla inglesa Y 7 son de habla francesa Y la gran parte del territorio es congelado Durante 8 meses del año Y esto hace que Siendo un país muy rico En petróleo En recursos minerales En madera En una cantidad de productos De la minería y la agricultura Sin embargo Estén despoblados por su cercanía del polo Estamos hablando de que Montreal O Quebec Es la ciudad más cerca del polo Que hay en el continente Ahora Pero ¿Cuál es la preferencia que se da A los residentes extranjeros? Se le dan privilegio De establecimiento cuando son familias Y que tienen una profesión O sea Canadá tiene una Una selección En cuanto a los emigrantes Que la toma de De Francia Y la toma de Europa en general Pero ellos Han abierto las puertas En Vancouver Que es la ciudad del Pacífico A los asiáticos Y en Montreal Y en Toronto Que son las grandes urbes del este Cercanas a Nueva York Se han abierto las puertas A todos los francófonos árabes De África En una gran población Africana negra También franco hablante Y a Aquellos países Que Asiáticos Que también Han sido Franco hablantes Y luego También a los latinoamericanos Hay una gran colonia De latinoamericanos En ambas ciudades Y tienen El atractivo De que Canadá Les permite El aprendizaje De la lengua La búsqueda De empleo Es decir La gran barrera Es la lengua Que puede ser O inglés o francés Y por supuesto Una vez superada La barrera de la lengua Y adaptada A la sociedad canadiense Pueden quedarse viviendo Con todos los privilegios Que le da La residencia canadiense Y eso implica Educación Implica Seguro social Implica Favorecer La obtención De vivienda Y a veces Por la especialidad De los trabajos Van a lugares Muy alejados De los centros urbanos Y por supuesto Hay que decir Que es una vida Muy rural Es una vida Muy de campo Pero con la tecnología Y con las facilidades Que da una sociedad Moderna Es decir Hay una inmigración Abierta Pero selectiva Inmigración Abierta Pero selectiva Pero latinoamericanos Estaban preferenciándolo Recientemente Había una Política De incentivar La migración Hacia el país A diferencia De Estados Unidos Digo pues De que El sueño americano Sigue siendo Algo Algo Latente Y Trump Está Como golpeando Esa posición Claro Ellos han favorecido La inmigración Latinoamericana Porque somos Mucho más parecidos A ellos Y es decir Sobre todo En la parte francesa Porque somos latinos Igual que ellos Y somos católicos Igual que ellos O buena parte Y luego Es como más fácil Entendernos Entre nosotros Sin embargo La parte inglesa Toronto Que es la gran urbe Que es una ciudad Como Nueva York Tan grande Como Nueva York También es muy Atractiva Para los latinos Hay una gran Población latinoamericana Y sobre todo Es una población Ventajosa En comparación A los árabes O a los musulmanes Que tienen otra Creencia religiosa Y tienen otros valores Que no son Los occidentales Que nosotros tenemos Y compartimos Con Norteamérica Tanto Canadá Como Estados Unidos Y esto nos hace Más accesibles Adaptarnos a la sociedad Norteamericana Que los árabes Que hoy por hoy No plantean problemas Como en Europa Pero si van a presentarlo Muy pronto Porque las comunidades Las comunidades musulmanas En Canadá Y Estados Unidos Son muy grandes Es interesante Como darle seguimiento Al tema este De esa migración Hacia Canadá Como alternativa Para los países Nuestros ¿Verdad? De personas Que incluso De pronto No encuentran Condiciones laborales En sus países Son altamente capaces ¿Verdad? Pero que ya De pronto Como que se cierran Los espacios Porque lo que quieran Es a lo mejor Mano de obra Barata En algunos casos Y o Menos calificada Menos calificada Porque aquí yo Sigo viendo O sea Uno dice Estamos en capacidad Los países En Latinoamérica En general Creo que Chile Y a veces Argentina Fachentea Los colombianos Fachentean Y los mexicanos De tener buenos Profesionales De alta gerencia Bien pagados Sí Pero en general Otros países Todos tienen Profesionales De alta gerencia Y no necesariamente Bien pagados No, no bien pagados Y son capaces Y esos son los que Podrían migrar A esos países Pero ya es un trabajo Técnico El que van a realizar Es decir Inocente Por ejemplo Te voy a dar un poco Mi ejemplo Cuando yo fui invitado Por la Universidad De Montreal En Canadá En la ciudad de Montreal Que es una ciudad Bilingüe Hay una profesora En la Universidad De McGill Que tiene Un doctorado También Y es profesora De negocios Y hay otro Nicaragüense Que es profesor En la Universidad De Toronto Y estamos hablando De que también Hay uno que otro Los mexicanos Son muy escogidos Y eso significa Un trabajo Muy competitivo Y a nivel De las industrias En la fábrica Los latinoamericanos Se adaptan Más fácilmente A la disciplina Del trabajo Que exige La industria Canadiense Que los otros Que los musulmanes Es decir Evidentemente No podemos Competir Con los asiáticos Con los hindúes Y con los chinos Que ellos vienen Especialmente Capacitados En matemáticas Desde sus lugares De origen Y eso les da facilidades En Vancouver Y aún en Montreal De encontrar Más fácilmente Trabajo Que los latinoamericanos Sin embargo Lo que es servicio Digamos En Washington O en Montreal Encontrar una cantidad De latinoamericanos Inclusive Nicaragüenses Yo encontré En Montreal Muchísimo Es decir Claro Todos pasando Los apuros Y yo quiero Aprovechar este momento Para felicitar Algunas de las cosas buenas Que ha hecho este gobierno Es enviar Una embajada Una embajada A Canadá Que no lo había Y nombró A una funcionaria Que estaba En España Yo creo que ya Se está instalando Pero definitivamente Es una realidad Que para nosotros Canadá representa Un buen porcentaje De nuestro comercio Externo Y además Representa Una Una posibilidad De obtener Tecnología barata Y en mejores condiciones Que las que nos puede Ofrecer Estados Unidos Entendido Doctor Guevara Permítanme hacer La primera pausa Cuando regresemos Un tema Usted fue embajador De Nicaragua En Venezuela Actualmente En Venezuela Se está dando Una crisis política De la cual Incluso La Organización De Estados Americanos Ha estado Manifestando Desde su Secretaría General Una posición Hasta ahora La Asamblea General De Naciones Unidas No ha logrado El consenso Para la propuesta Que tiene La misión De observación Que está En Venezuela De incluso Retirar Como Estado A Venezuela Porque no está Cumpliendo con Dicen Los estándares De la Carta Democrática ¿Qué está pasando? ¿Cómo son estos procesos? Desde el punto de vista De la diplomacia Y cómo está Viendo la Venezuela Desde hoy Desde el sector De la derecha Como diríamos Porque don Robert Guevara Es de derecha Vamos a los mensajes Y regresamos Más años Más beneficios Ahora con Movistar Mantener tu número Te conviene Entre más años Cumplás con nosotros Más mega O saldo Te regalamos Envía promo Al 8000 Elegí tu regalo Y empezá A disfrutarlo Movistar Elegí todo Un nuevo estilo Moderno Más rápido Seguro Y conveniente Nuevo auto ATM de Banco La Fice Bancentro 24 horas 365 días Para su comodidad Haga sus pagos Transferencias Consultas Compra de tiempo aire De fácil interacción La transacción Que necesite Depósitos Y retiros Aceleramos En innovación Y servicio ATM La Fice La red más moderna Y con mayor cobertura Nacional Ubicado en sucursal Edificio Bancentro Kilómetro 4 Carretera Masaya Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas Eléctricas Disnorte Disur No construye líneas De energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda O negocio Bajo las líneas Eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica las líneas Eléctricas próximas Y evítalas Si encuentras Una situación De peligro Reportala A las líneas De emergencia De emergencia 125 o 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Disnorte Disur Avanzamos con energía Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación informativa Continuamos este Subprograma de entrevistas Conversando con el doctor Roger Guevara Mena Ex embajador Ex candidato presidencial Miembro del PRI histórico Pero ahora retirado Ahí está retirado De los partidos políticos Ahorita En la actualidad Por lo menos En descanso En descanso Pero no eterno En retiro activo En retiro activo Como los nuevos Como los nuevos Como los nuevos Generales Los que pasaron A los dos amigos A Mojica y a Cepeda A retiro A retiro activo Dice A la condición Honrosa de retiro ¿Verdad? Cuando le decía yo Hay una condición Deshonrosa de retiro Es cuando te pueden Darles Sacar Como dicen Disparado Aunque en Estados Unidos Dicen que nunca se retiran Es que no pasan Un retiro activo O sea, perdón Pasan a una reserva De cuadros Igual que los diplomáticos Nunca los retiran Porque está La disponibilidad siempre Pero en el caso De los diplomáticos No les pasan cheques En el caso De los militares Hay Una pensión Del ISPM Que se las tienen Que pasar Y es igual Creo que igual El 80% Parecido a lo que Estaban recibiendo Aunque en el caso Oficialmente De los militares Oficialmente Los altos mandos No tienen Un buen salario ¿Ya? Se deberán de tener Otras inversiones Personales Para poder Decir que están bien Eso otro día Lo hablamos Porque si no Me van a decir Los amigos Que salieron Que les voy a decir Cuáles son los negocios Que van a hacer A lo mejor Son militares Versátiles La situación De Venezuela Ante la OEA Usted que fue Embajador De Nicaragua Ante Venezuela Y conoció Parte del proceso Que se venía dando Hace más de 12 años Hoy ya lleva Creo que Son entre 15 Y 20 años El sistema Del Partido Socialista Unificado Venezuela En el poder Desde Chávez Pasando por Maduro Que hoy ya lleva A los primeros cinco Está dándose Una controversia Además de su Crisis Económica Generada Producto Del rejuego Interno Que hubo De los grupos Económicos O con los grupos Económicos Que pudieron Sentirse Afectados O que Abandonaron El país Por las condiciones Que se estaban Dando Están ya Se están dando Las condiciones Políticas ¿Verdad? En el cual No solo El tema De que si La oposición Es más fuerte O no Sino que ya Ha pasado A que la Organización De Estados Americanos Está Observando El tema Y ha hecho Propuestas Muy concretas Cuéntenos un poco Sobre esto Mira Yo creo Que En los aspectos Políticos De la región No se pueden Desprender No se pueden Desprender De los aspectos Internos Económicos Y políticos Como la parte Internacional La comunidad Internacional Sobre todo En este continente Que está Organizada Alrededor De la OEA Donde hay Estados Fuertes Y estados Menos Fuertes Y estados Débiles Dependiendo De su aporte De la condición De su economía O de la capacidad De su dirigente Implica Un movimiento En el cual Los países Tienen que guardar Cierto código De conducta Y ese código De conducta Ha venido siendo Dentro del marco De la OEA Una práctica De países Que abrazan La democracia Como sistema Y se protege Más que todos Los mecanismos Yo diría Que la OEA Ha defendido Siempre Una democracia Formal Y no de contenido Para la OEA Es muy importante Señalar Lo que dice La constitución Política De cada país Y el compromiso Que hace cada país Ante ellos En este caso El acuerdo De Quebec Y donde se firmó La carta democrática Que compromete A los estados A convivir Dentro de un procedimiento Democrático Evidentemente En Venezuela Es decir La Venezuela Que yo conocí En la época Que estuve En servicio En Caracas No es la Venezuela De hoy La época De la Venezuela Que yo conocí Era del liderazgo De Chávez Del carisma De Chávez De toda una herencia Cultural Donde se trataba De renovar Las estructuras Sociales Y políticas A través De un nuevo Prisma A través De nuevos valores Que es lo que Él llamó El socialismo Del siglo XXI Y que es lo que Él llamó Justamente La Atracción Del capital A través Del trabajo Evidentemente La herencia De Maduro No continuó Eso Y Maduro Tuvo que además Soportar Todo El desperdicio Que hubo Que se le señala La chávez Del presupuesto Nacional Y además El envejecimiento De las De las Maquinarias Encargadas De la explotación Del petróleo Que está en Maracaibo Y en otros lugares De Venezuela Además De la mala negociación Que hubo Y que ha venido Existiendo Desde hace varios años Con los Estados Unidos Es decir La salida De Venezuela De la OPEP La salida De la De Venezuela De varios mercados Y evidentemente Los conflictos Personales Que se han dado Entre Los mandatarios Venezolanos Y los gobiernos Norteamericanos Han creado Una atmósfera No solamente Glacial Y helada Sino que también Más bien agresiva Y Y si hablamos Con Colombia Donde Hay una Amplia frontera Esto ha provocado No solamente La falta De inversión Y la falta De De comercio Y desarrollo Sino también Un conflicto En la misma Sociedad Venezolana Que hoy repercute Con pruebas Y con hechos De violación De los derechos Humanos Con falta Con incumplimientos A la carta Democrática Que supone Obligaciones Electorales Y de Democracia Participativa Y evidentemente Esto hace Que por el interés Político De los países O interés Económico Hoy Resulta que La OEA Como organismo Encargado De vigilar Esos acuerdos Se presenta Caracas Invitada Por el gobierno Trata de conciliar No lo consigue Y luego Inclusive Hasta la Santa Sede Interviene Y se señala Que la Santa Sede Fue utilizada Y unos Que señalan Al Papa Bergoglio Unos como Peronista De izquierda Y otros de derecha Obviamente Señalan Desde su punto De vista Que si se prestó No se prestó El juego Pero el hecho Es que Se han dado Todos los mecanismos Para establecer Un proceso electoral Transparente Y considerando Que la misma Constitución Venezolana Establece Que hay Un proceso De referéndum Revocatorio Con el cual A mitad De la actitud Todas las Posiciones electivas Tienen que sujetarse A una nueva A un nuevo Consenso social Y evidentemente Cuando hablamos A nivel Diplomático ¿Qué es lo que Se presenta? Una institución Regional Vigilante De un compromiso Político Que señala Y dice Que todos Los mecanismos De mediación Han fallado Que han llegado Varios expresidentes De la región Y del gobierno Español Y resulta Que no ha habido Éxito Que no ha habido Posibilidad De un entendimiento Claro Y que lo que Existe Es un atropello Continuo Esto hace Que el Continente Comience a exigir Un comportamiento Y dice Bueno Aquí este señor Afirmó Que si no cumple Tendría que irse De la OEA La máxima sanción Que puede hacer La OEA Es expulsarlo Es decir Como en un momento Estuvo suspenso Honduras Como en el caso De Mercedaya Claro ¿Cuál es el efecto Político? Digamos El efecto Político Militar Que nosotros Hemos conocido Más fuerte De la OEA Es la salida De Somoza Que después De la 17ª Reunión De consulta Que está Todavía Inconclusa Que no se ha Cerrado Es decir En esa reunión Se le dio Asiento A la Intrigencia Sandinista Y el Padre Escoto Se comprometió A una cantidad De cosas Y que a partir De eso A partir De ese compromiso Los países Votaron Por la salida De Nicaragua Y la expulsión Del gobierno De Somoza Por lo tanto Estamos hablando De que La máxima Institución Política Es en parte Una cobertura Una cobertura Que garantiza Que no va a haber Ingerencias O intervenciones Puesto que Solo ellos Como parte Oficial La pueden Hacer En el momento Que la cobertura Deja de existir Evidentemente Ahí queda En una tierra De nadie Y eso Es lo que puede Pasar En Venezuela Claro Que la importancia Estratégica De Venezuela No es la De Nicaragua El valor Que tiene La cantidad De millones De barriles De petróleo Que tiene El valle De Lorinoco En Venezuela No lo tiene En valor Nicaragua Obviamente Pues aunque Nosotros tengamos Una posición Estratégica Mucho más sensible Que Venezuela Pero sin embargo El efecto Es de que Los países Están llevando Un proceso Al cual El gobierno Del presidente Maduro No ha podido Controlarlo No ha podido Detenerlo Y por el contrario Lo que ha habido Es un Creciendo Un aumento De la inconformidad De varios países Y sobre todo Las denuncias Constantes De la violación De derechos humanos Hacen insostenible Que esos países Que se dicen Defensoras De los derechos humanos No digan nada Por lo que está pasando En Venezuela Es decir Estamos hablando De un proceso Difícil Complicado En el cual La oposición Con el gobierno No ha tenido Posibilidad de entendimiento Y cualquier tipo De mediación Inclusive La del Papa Ha sido considerada Como una medida De alargamiento Interesado De un proceso Que nunca termina Y que trata De extenderse En el tiempo Para mantenerse En el poder Es un poco Lo que se ve Desde afuera Ahora Hasta donde Tengo entendido La asamblea general Ha conocido De todos estos temas Y aunque El secretario general Tiene un mandato Muy particular De poder Ver E inmiscuirse En los temas Aún cuando La asamblea general No lo haya No lo haya Resuelto ¿Verdad? Él tiene una capacidad De iniciativa De iniciativa ¿Verdad? Sí Cuando se ha Convocado A la asamblea general Todavía no ha habido La mayoría Necesaria O la correlación De fuerzas De los países Para que puedan Efectivamente Pedir la salida De Venezuela De la OEA Sí Porque solamente Es la primera reunión Del consejo permanente Pero evidentemente Después del consejo permanente Puede haber O una segunda reunión Del consejo ¿Verdad? Donde faltan pocos votos Para obtener la expulsión De Venezuela O simplemente Una convocatoria De la reunión De cancilleres O sea que es la reunión De consulta Donde van las máximas Autoridades De política exterior De cada país Y ahí sí Podría darse Lo que pasó En el caso de Somoza Ahora Hasta hoy El visto Resulta Es que No se ha logrado No se ha logrado No se ha logrado ¿Verdad? Algunos quisieran El consenso Previo Mientras tanto ¿Qué está ocurriendo En Venezuela? ¿Cuál es la lectura Que usted hace De lo que está ocurriendo En Venezuela? ¿Y por qué incluso En Latinoamérica Todavía no hay Como una Definición Saquemos los pueblos? O sea Si no es que más bien Darle espacio A que lo puedan resolver Ellos internamente ¿Y qué pasa? Que el principio De no intervención También es un principio Muy marcado Es decir Y lo que está haciendo Es Dándole espacio A que A que se den Los pasos Que la carta exige Y que los pueblos Aceptan Porque indudablemente La visión De la OEA Del cumplimiento De la carta Tiene que ir En armonía Con los sentimientos De las grandes Mayorías Que existen En el país Entonces Vemos que no hay En esto Vemos que Al interior No hay coincidencia Al interior Es un conflicto No solamente De poder Sino un conflicto Que va más allá De la De la necesidad De un cambio Es decir Ya existe Un conflicto En el cual Los intereses Económicos Sociales Políticos Están En choque Con la administración Del estado Y la administración Del estado Ya no se dice Coordinador Sino que se plantea Como un administrador Absoluto Sin el deber De darle cuenta A nadie Y la interferencia De los poderes Entre sí Es tan visible Tan grotesco Tan grosero Que simplemente Lesiona el concepto De separación De poderes Que se tiene En la comunidad Internacional Es decir Yo creo Que es muy importante Que la Que la Política exterior De los países No pierda de vista La visión Que se tiene Dentro de la comunidad Internacional En función De los principios Adoptados En los compromisos Internacionales Ahora La solución Ha pasado Por varias etapas Y no ha habido Éxito En ninguna de ellas Ni en la visita De los presidentes Sudamericanos Con el español Ni en la Ni en la Ni en la Mediación papal Que también Fue considerada Una 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 intervención Delatoria Ahora El problema Es que La Santa Sede Al suspender Al suspender Su mediación Y su presencia Ahí Evidentemente Está diciendo Yo no tengo Más que ver Hice todo Lo que pude Hacer Lo que haga No es mi culpa Porque yo puse Lo que había que poner Ok En el caso De la participación Del Vaticano La Santa Sede En particular Fue Cuestionada Por la actual Oposición Su 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 Participación En eso Y fue La actual Oposición Venezolana La que no La que no Comulga Con la posición Que llevaban Incluso Los delegados Papales Papales Yo creo que en esto Es decir Hay una Hay una Unas Informaciones Encontradas Diferentes Porque Uno señala A la misión Papal Como Decidida A jugar Con el mantenimiento De Maduro De acuerdo A los principios De izquierda Del peronismo Papal Dicen uno ¿Verdad? Y los otros Dicen lo contrario El peronismo Más bien que de derecha Como en la Argentina Todo es peronismo De izquierda O de derecha Nunca se sabe Entonces el asunto Es que Al final La medición Papal Fracasó Y resulta Que al suspender La Santa Sede De su presencia Evidentemente Hay que Todos En pecado Y Las responsabilidades Se deslindan De forma civil Y De forma política Inclusive militar Yo creo que En este momento El peligro en Venezuela Es Lo que podría ser Un golpe militar Entendido Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Otro tema Del cual usted Le ha dado seguimiento Y esto tiene que ver También con la inversión Recientemente El presidente De la república Sometió ante la asamblea Nacional Y fue aprobado La derogación Del impuesto patriótico A Colombia Y a Honduras ¿Verdad? Que por distintas razones Se tenía Impuesto desde hace Más de 12 años Durante creo que El gobierno De don Enrique Bolaño Uno Y durante el gobierno De Arnoldo Alemán El otro El otro, sí ¿Verdad? Se dieron algunas Sentencias En la Haya ¿Cómo estamos ahora? Con Colombia Particularmente No toquemos El de Honduras Pero sí La derogación También beneficia A los hondureños Particularmente Algunos productos Específicos Para que podamos Estar luego Comentando sobre eso Adelante con los mensajes Y regresamos Con el doctor Roger Guevara Amén La educación Es la llave Para abrir Las puertas Al futuro Universidad Central De Nicaragua Te permite Alcanzar tus metas Inspirando tus ideas Proyectate Sé visionario Selecciona La carrera De tu preferencia Yo ya lo hice Aquí En UCN Están las carreras De mayor demanda Catedráticos Altamente calificados Y sobre todo Aprendemos El idioma inglés Hi How was your test? Descubre la emoción De estudiar Y realizar tu proyecto De vida Con la guía De la Universidad Central De Nicaragua UCN Pensando en tu futuro Haga realidad sus sueños Proyectos Y metas Con Plan Ahorro Meta Bampro Elija el monto Que desee ahorrar En cuotas quincenales O mensuales Desde su cuenta O tarjeta de crédito Bampro O efectivo Ahorre en plazos De hasta 120 meses Y reciba Excelentes tasas De interés Visite nuestra sucursal Más cercana Y haga realidad Sus sueños Metas Y proyectos Bampro Grupo Promérica Quiero vivir en democracia Porque creo en la paz La libertad Y el desarrollo Para poder expresar siempre Lo que pienso Y lo que hago Para elegir libremente Y que mi propuesta Sea tomada sin cuenta Un país donde se promueva La tolerancia Y el diálogo Donde todos tengamos Igualdad de oportunidades Y derechos Queremos vivir En una Nicaragua En democracia Y prosperidad Un mensaje Del Consejo Superior De la Empresa Privada COSEA Tenemos un mensaje De DizNorte DizSur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas eléctricas DizNorte DizSur No construye líneas De energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda o negocio Bajo las líneas eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica las líneas Eléctricas próximas Y evítalas Si encuentras Una situación de peligro Reportala A las líneas de emergencia 125 O 135 DizNorte DizSur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje DizNorte DizSur Avanzamos con energía Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación informativa Continuamos este Subprograma de entrevistas Comenzando con el doctor Roger Guevara Mena En su calidad De analista político Ex embajador Y excandidato presidencial El tema De la erogación Del impuesto patriótico A Colombia Y Honduras Abre una nueva situación En nuestras relaciones Políticas Y en nuestras relaciones Y en nuestras relaciones Comerciales ¿Verdad? Es el resultado Primero fue parte De El impuesto Era producto De un tema Político Frente a una demanda Ante la Corte Internacional De Justicia Que fue resuelta En algunos momentos A favor de Nicaragua En otras partes A favor De De Colombia Cuéntenos un poco Bueno Creo que trajo un mapa Ahí De cuáles son Las decisiones Que se han tomado Pero los antecedentes De esta situación Con Colombia Y Nicaragua Es decir El impuesto Que se puso A Colombia Estaba dirigido A que A que Sirviera Para Solventar Los gastos Legales De Que Que se estaban Incurriendo En el juicio En la Haya Es decir Había abogados Que cobraban Digamos 20 mil Dólares Por sesión Pues evidentemente Estamos hablando De abogados Internacionalistas Que están alrededor De la Corte Internacional Y por supuesto Esto Hacía que Los productos Colombianos Fueran muy caros Y que no hubiera Un comercio Con Colombia La decisión De la Corte Nos hace Tener una frontera Con Colombia Y yo hablo De la Tercera Frontera Ya nosotros Tendremos No solamente Frontera Con Honduras Y con Costa Rica Sino que tenemos Con Colombia Es decir Si vemos El mapa Nuestro mar Territorial Se inserta En La isla Colombiana De San Andrés Providencia Serrano Serranilla Y evidentemente Está muy cerca De nuestra isla Como vemos De De Maíz Grande Y maíz Pequeña Corn Island Y la Little Corn Island Y la Pequeña Corn Island Evidentemente En nuestro mar Territorial Están los Enclaves Venezolanos Perdón Colombianos Por lo tanto Esos enclaves Colombianos Que están Dentro De nuestro Mar Territorial Son fronteras Y tenemos Ya fronteras Territoriales Que son la isla Con la República Colombiana Esto hace Que después De la Sentencia Nosotros Pensemos En el Desarrollo Económico Y comercial Puesto que No podemos Desconocer La pujante Economía Colombiana La Democracia Reconocida Que representa Colombia Los intereses Que pueden Haber Tanto Del Partido Del Presidente Santos Como Del Expresidente Uribe En la Expansión De los Capitales Colombianos Hacia Centro América Porque Venir A Nicaragua Significa Venir A Centro América Si Consideramos Que ya Colombia Tiene Inversiones En Nicaragua Como Los Bancos Como Cromatic Bac Y Además Energéticos Y Tiene Avianca Por ejemplo Que ya Vuela Hacia Tiene Coscasur Creo Que Ingenio Azucarero Es También Del Sur Y Además Está Comprando Midán De Carbón Por Lo Tanto Estamos Hablando De Que Hay Inversiones Aceleradas En Nicaragua Que Están Llegando Ya Y Nos Hace Pensar Que Tendremos Que Desarrollar Esa Esa Zona Del Caribe A Través Del Turismo No Podemos Desconocer Que Una De Las Grandes Potencias Turísticas De América Latina Es Colombia Y Nosotros Tendríamos Que Tendríamos Que Pensar Cómo Habilitar De Alimentos A Las Cadenas De Hoteles Que Están En San Andrés Y Providencia A Través Del Desarrollo Agrícola Que Podemos Tener En La Costa Atlántica Y Así Mantener A Una Población Para Que No Emigre Hacia Costa Rica O Hacia Otro Lado Considerando Que Es Una Población Que En Muchas Ocasiones Es Bilingüe Por Lo Tanto Estamos Hablando De La Posibilidad De Declarar De Acuerdos Bilaterales Con Colombia Que Pudiera Ser Número Uno Cielos Abiertos Número Dos Polos De Desarrollo Número Tres Tratados De Libre Comercio Que Sería La Parte Final Pero Que Indudablemente Vayan A Mejorar Nuestras Condiciones Laborales Y A Captar Gran Capital De Parte De Las Inversiones Colombianas Establecer Acuerdos Mediante El Cual La Pesca Artesanal Y La Pesca Industrial Sea Conjunta E Inclusive Que Entre Ambos Países Puedan Establecer Mecanismos De Vigilancia Para El Control De La Droga Sabiendo Que Colombia Tiene El Mejor Ejército Del Contidente Americano Después De Estados Unidos Y La Mejor Flota De Guerra Y De Fragata Es decir Yo Creo Que La situación Está Dada Y La Decisión Del Presidente Ortega Es Muy Oportuna De Declarar Que Ese Impuesto Sido Suspendido Aunque Lamento Que Ha sido Cosep El Que Ha Iniciado Esto Porque Cosep Está Dejando En Evidencia Que La Cancillería No Funciona Y Obviamente Es Una Atribución De La Cancillería Buscar Que La Gente Nicaragüense Como Los Guatemaltecos Con Pasaporte Ordinario Llegan A Otro País Insistido En Vista Americana Pueden Entrar Fácilmente Pero Eso Es Cosa De La Cancillería Pues No Le Toca Cosep Pero Indudablemente Es Algo Que Hay Que Hacer Yo Si Ahí Voy A hacer Como Dicen Un Par De Aguas Y Lo Voy a Decir Nicaragua Su Modelo Político Es Una Concertación Con La Empresa Privada Y Estos Temas A Los Que Más Está Preferenciando Es Al Sector Privado No Al Sector Gubernamental Propiamente Dicho Porque Al Bajar Los Impuestos Lo Que Hacen Es Que Los Empresarios Colombianos Puedan Venir A Hacer Negocios En Mejores Condiciones Lo Que La Diferencia Es A Que Se Debe Que Los Empresarios Nicaragüenses Grupos Nacionales Diríamos Se Pongan Tan Abiertos Y Digan Hombre Que Bueno Porque En Otro Momento El Espíritu Nacionalista Diríamos Estarían Diciendo No Manténganselo Para Que Digan Oportunidad Nosotros De Competir Porque Son Economía Desarrollada Ese Vaso A Un Chilín Mientras Nosotros Lo Estamos Haciendo A Dos Cordos Escuchaba Creo Al Presidente De la Cámara De Comercio Y Servicio Rosendo Mayorga Que Con Un Cuento De Que Hasta Las Maquinitas De Molerma De Las Casas Aquellas Que Son De Origen Colombianos También Hacíamos Nosotros Aquí El Tuvimos La Capacidad Lo Mejor Y Desempeño Empresarial Entonces Eso Ahí Si Yo creo Que Más Bien Lleva Una Gran Ventaja El Sector Privado Yo estoy De Acuerdo Que El Sector Privado Como Empresa Privada Tiene Que Estar Al Lado En Estas Cosas Que Le Convienen Porque Es De Su Negocio Pero Hay que Dejar Que El Gobierno Actúe Para Que No Se Diga Que Nuestra Cancelería No Sirve Pues Esa es La Idea Esa es Una Impresión Suya No Es decir La Idea No Estoy De Acuerdo Que En Realidad Puede Ser Viable Bajo Nuestra Perspectiva Pero Bajo La Perspectiva Del Otro No Es Nicaragua Para Con Colombia En Los Temas De Seguridad Nacional En Los Temas De Lucha Contra El Narcotráfico Y El Lavado De Activos Entonces Creo Que Me Parece Que Lo Están Dejando Más Hacia Hacia Los Temas Eminentemente Comerciales Pero Es Quitarle Un Poco Las Funciones Y Después Quien Asume La Responsabilidad Ese Es El Asunto En Última Instancia El Gobierno Responsable Porque Lo Permitió Si Algo Sale Mal Es Por Eso Que Es Importante Que Los Gobiernos Tal Viz Mi Visión Es Muy Pro Gobierno Pero Evidentemente Me parece Que Es Lo Lógico Ahora Por Otro Lado Hay Que Ver Si Entendemos Y voy Como Ya Ya En La Gaceta Y Que Se Abriera Pese A Eso En Colombia Como La Participación De Mercados Muy Pequeña Si Verdad A Lo Mora Los Grupos Interesados Son Que Están Hablando Por El Momento Yo Sé Digamos Yo Sé Que Por Tu Contacto Sandinista Y Como Uso Así Puedes Saber Que Hubieron Cerca Días Ante El Presidente Colombiano Y El Presidente Nicaragua Evidentemente Es Muy Positivo Pues Verdad Porque Esto Lo Que Ayuda A Crear Una Atmósfera Comercial Yo Hablo Solamente En Cuanto A Atmósfera Comercial Que Es Muy Importante Puesto Que Inclusive La Gente Que Está Alrededor Del Presidente Uribe Que Son Capitalistas Van A Haber Una Posibilidad De Entenderse Y Si Aquí Se Declara O Se Establece Una Política De Cielos Abiertos O Se Establece Un Polo De Desarrollo Entre La Isla Y Cornayland Y San Andrés Y Providencia Inclusive Podría Invertirse En El Desarrollo Agrícola De La Zona Atlántica Para Suministrar Todo Lo Que Son Alimentos A Las Líneas Hoteleras Colombianas En San Andrés Y Providencia Y Establecer Políticas De Desarrollo De Pesca Industrial Y Artesanal Por Ejemplo Al Igual Que Una Colaboración Militar Yo Creo Que Sería Muy Bien Es 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 Más La Presencia Colombiana A Través De Nicaragua En Centroamérica Sería Muy Positivo Para Nosotros Y Podría Ayudar En Paliar Algunas Dificultades Que Se Presentan A La Vista En Nuestra Relación Bilateral Con Estados Unidos Porque Podría Compensar Algunos De Los Aspectos Económicos Que A nosotros Nos hace Falta Que Colombia Nos Podría Dar Vamos A hacer Una Pausa Usted Estuvo En Colombia De Visita Pero En Caracas Estuve En Venezuela Pero No Estuvo De Puesto No Pero Si De En Diferente Situción El Tema De Colombia Particularmente Y Como Desde El Punto De Vista Comercial Y El Sector Empresarial Que Se Pueda Mover Hacia Acá Frente A También Tenemos La Oleada De Mexicanos De Empresas Mexicanas Que Están Llegando Al País De Pronto Nuestros Mercados Como Que Podrían Estar Variando Pues Hacia Colombia Hacia México Y Seriamente Hacia Estados Unidos Que Nuestro Principal Poder Tener Relaciones Comerciales Con ellos Vamos A los Mensajes Seguimos Conversando Con Roger Guevara Men Adelante En estos Momentos Carecer De Sangre Puede Ser Fatal Gracias A Los Donantes Voluntarios De Sangre Cada Día Se Salvan Vidas Vos También Podés Serlo Únete A Los Donantes Voluntarios De Sangre Dona Sangre Regala Vida Llama Al 265 1406 Universidad Humanista Te invita A ser Parte Del Futuro De Nuestro País Ofrece Las Carreras De Administración De Empresa Contabilidad Y Finanzas Derecho Farmacia Ingeniería En Sistema Técnico En Diseño Y Producción De Moda La Universidad Humanista Está ubicada En Ginotepe Frente Al Parque Universitario En Managua Del Comisariato Policial Plaza El Sol Cinco Cuadras Al Norte Y Ahora Estamos En Rivas Pregunte Por Nuestro Programa De Becas Nosotros Tratamos De Mantener Aranceles Populares Pero Con Calidad Académica Somos El Presente Del Futuro Quiero Vivir En Prosperidad Para Tener Educación De Calidad Y Más Oportunidades Para Tener Un Empleo Digno Y Así Poder Superar Emprender Mi Propio Negocio Pero Sin Tanto Papeleos Ni Traba Burocrática Quiero Seguridad Jurídica Para Mi Propiedad Con Educación Y Trabajo Podremos Salir De La Pobreza Queremos Vivir En Nicaragua En Prosperidad Y Democracia Un Mensaje Del Consejo Superior De La Empresa Privada COSER Tenemos Un Mensaje De Dix Norte Dix Sur Para Su Seguridad Manipular Las Redes Eléctricas De Manera Indebida Implica Serios Riesgos Para Su Vida Y Sus Bienes Para Evitarlos Le Recomiendo No Podar Árboles En Proximidad De Las Líneas Eléctricas Dix Norte Dix Sur No Construye Líneas De Energía Sobre Viviendas Por Lo Tanto No Construya Su Viviendo Negocio Bajo Las Líneas Eléctricas Es Un Riesgo Reportarla A las Líneas De Emergencia 125 O 135 Dix Norte Dix Sur Está A Tu Servicio Energía Segura Salva Vidas Un Mensaje De Dix Norte Dix Sur Avanzamos Con Energía Transmitiendo Desde Sus Estudios Centrales En Managua Estás Viendo CDNN23 Con Programación Informativa Continuamente su programa de entrevistas conversando con el doctor Roger Guevara Mena y en esta parte final sobre el tema del impuesto patriótico que teníamos hacia Colombia y que pues ya después de su derogación que como como ve el panorama desde el punto de vista comercial Algunos esperan de que haya más inversiones de colombianos en Nicaragua y vamos a encontrarle decía yo frente a eso a muchos grupos LALA, CEMEC como de México y ahora a otros grupos propiamente colombianos que podrían estar invadiendo Aquellas ferias colombianos que se acuerdan que de pronto venían con un montón de cachivaches como la palabra se la recordé no sé si muy de pueblo no el montón de cachivaches que te ponen que no sé qué para no sé qué cosa para cortar y que son Utensilios muy populares que son producidos en Colombia y que pueden invadir el mercado Las industrias ya tienen los bancos como el BAC Hablábamos ¿Cómo ve usted ese movimiento? Porque de nicaragüenses que viajen hacia allá a exportar y que les compren producto ojalá fuese Pero no lo tenían en el radar creo yo los exportadores nicaragüenses todavía Colombia de manera importante Yo creo que existía ya como latente pero la ventana se abrió con la sentencia internacional y ahora se terminó de quedar más claro con la suspensión del impuesto El impuesto patriótico hace Colombia en este caso Es decir nosotros es cierto que vamos a tener la presencia mexicana que siempre la hemos tenido Pero es decir con México no tenemos frontera y con Colombia sí Con Colombia tenemos una frontera marítima y territorial Tenemos el mar que colinda y las islas colombianas que están metidas en nuestro mar territorial Y que tenemos que organizar cuanto antes Y que tenemos que establecer en Bluefield puestos de aduana Y avanzada en la isla y tenemos que desarrollar todo un sistema de vigilancia compartido Y tenemos que establecer mecanismos de cooperación Yo tengo un amigo que me dice que ya tiene un barco listo Y con la tripulación para llevar legumbres a San Andrés y Providencia pero que no le dan visa Pero lo que no está esperando hace tres meses Ya hay gente en fila, haciendo fila para hacer negocios Y está esperando la decisión de la cancillería y el gobierno Para que esos comerciantes comiencen a desarrollar la agricultura y la venta Y hagan el trasiego de la mercadería agrícola hacia las zonas turísticas colombianas Evidentemente ya los nicaragüenses están interesados Claro, cuando venga el capital más barato a competir con el capital criollo Que es un capital muy caro para el desarrollo En ese momento van a tener que bajar las tasas de interés Lógico Igualmente cuando vengan las industrias con una mayor modernidad hacia Nicaragua Los industriales criollos van a tener que aliarse Van a tener que establecer consorcios, van a tener que establecer Juno-Beitro Para poder sobrevivir Y evidentemente la presencia colombiana como una economía más pujante Mucho más desarrollada Va a implicar que los nicaragüenses tengamos que correr Los nicaragüenses comerciantes, los industriales y los profesionales Porque en los bufetes de abogados se van a ver contratos internacionales continuamente Se van a ver contratos laborales internacionales Se van a ver compra y venta de mercadería Se van a establecer, de acuerdo a los tratados que se firmen de libre comercio Se van a establecer mecanismos y códigos de conducta Evidentemente viene para esa zona un aspecto de desarrollo que se podía aprovechar Y sin considerar que vamos a mantener nuestra relación con Estados Unidos Pero evidentemente vemos que hay problemas en este momento Tenemos que aprovechar este periodo comercial Yo creo que Colombia es en este momento una ventana, es una tercera frontera Que sí se va a ver afectado a algunos, sí Pero simplemente hay que sacudirse, adaptarse lo más pronto posible Porque la llegada de los capitales y la tecnología colombiana Impone necesariamente una mayor adaptación Y eso es lo que tenemos que hacer todos los nicaragüenses O sea, la teoría suya es, la tercera frontera es porque tenemos límites marítimos con ella Y terrestres Y terrestres en el caso de San Andrés Sí, San Andrés y Providencia Entonces ellos pueden meterse en nuestro territorio Porque van a tener, digamos, una zona de paso Ya tienen una zona de paso cuando se llega por la corte, un corredor Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es establecer mecanismos De comunicación, de negocio a todos los niveles No hace falta que haya una íntima amistad política No, no se trata de eso ni la estamos pidiendo Yo creo que no se necesita Pero sí establecer posibilidades para ampliar una cantidad de gente de la costa atlántica Desarrollar el país, hacer cielos abiertos Hacer reproducir el mar de manera conjunta Y establecer dentro de la cadena turística colombiana La posibilidad de que toquen puertos nicaragüenses Y que los nicaragüenses podamos trabajar junto con los colombianos En el suministro de esas cadenas hoteleras Entendido, doctor Guevara Le agradezco su presencia ya en el año 2017 Porque se nos había un poco, usted como ido rebosantemente a la barbería ¿Verdad? Y entonces se nos había perdido No, no, yo creo que hasta ahora ya vamos a poder ir hasta Israel Yo creo que espero que vaya Y si me invitan yo voy Ah, ok Tenemos ahora próximamente la apertura de relaciones con Israel ¿Verdad? Es otra de las noticias de las relaciones diplomáticas Y vamos a ver si nos vuelven a mandar ¿Qué era lo que nos mandaron cuando Somoza, los israelitas? No, además de armas ellos tienen tecnología Y tienen tecnología y capitales y tienen deseo de invertir Yo creo que podría ser un campo fructífero para las relaciones comerciales Y evidentemente Tel Aviv es una buena capital para los negocios Es decir, sin entrar en los conflictos que ellos tienen con los musulmanes Pues evidentemente que no son nuestros problemas Pero sí podríamos mantener una relación serena, cordial, sana Con el gobierno y por Israel Y yo creo que es una buena medida Entendido, doctor Guevara Gracias nuevamente por su aporte aquí en este programa Gracias también a ustedes, amigos televidentes De haber estado en sintonía en este programa de entrevista Ten pendientes los noticieros y continúen con la programación regular Todo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN23 Con programación informativa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!